Gracias. Ok, profesor. Buenas, buenas tardes a todos. Muchas gracias de participar de esta jornada por los 30 años del grupo de microelectrónica. Grupo de la Universidad Católica del Perú, que inició actividades el 7 de mayo del 92, grupo del cual yo soy uno de los integrantes, con mucho orgullo. Hice mi tesis, soy ingeniero electrónico, hice la tesis de ingeniero electrónico en el área de microelectrónica, lógica programable con FPGAs, VHDL. Tuve publicaciones en el Iberchip 2007 y de ahí tuve la oportunidad de irme a la Universidad de Sao Paulo a hacer el posgrado. Se la maestría también en el área de microelectrónica, reconfiguración parcial y dinámica de FPGAs. Entonces, el grupo de microelectrónica, tanto para mí como para los demás integrantes a lo largo de estos 30 años, ha sido una fuente para adentrarnos en lo que es investigación. Y obviamente tener la oportunidad de hacer maestría, doctorados y bueno, dentro de ese contexto, el día de hoy he invitado a mi gran amigo Juan Roja Raimundo para que nos dé una charla. Juan es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es ingeniero electrónico, ha hecho la maestría en la Universidad Técnica de Dresden, en Alemania, en nanosistemas. Y actualmente es ingeniero de layout en la compañía de MOSS GmbH de Alemania, parte del grupo MOSS, principalmente en planeamiento y diseño del aspecto físico de proyectos de EISIC en la industria automovilística. Entonces, bueno, hechas las presentaciones, estimado Juan, te doy la palabra para que nos puedas realizar tu presentación. Muchas gracias. Hola a todos. Entonces, comienzo compartiendo el PPT que tengo preparado. Para comenzar, este fue un proyecto que se llevó dentro del Instituto de Principios Electrónicos y Eléctricos, en la Facultad de Ingeniería Electrónica. El Instituto Principal, o el CHAIR, sería Teoría de Redes y Diseño de Circuitos. Este fue un proyecto que se llevó en paralelo junto con los cursos del tercer semestre de la maestría. Sin embargo, no necesariamente tiene que convertirse en una tesis. Normalmente aquí los proyectos se llevan en paralelo, pero no siempre se convierten en tesis de maestría. Entonces, este fue un proyecto simplemente de tercer semestre. Pero fue enfocado sobre todo en RF, radiofrecuencia, y en la banda de onda milimétrica, que sería entre los 30 GHz y 300 GHz. El título de este proyecto fue Diseño y Layout de un Phase Shifter, o un desfasador de 60 GHz. En el primer cuadrante polar, que sería de 0 a 90 grados dentro del cuadrante. El asesor en este caso directo fue un candidato a doctorado, adoptando, que fue Lukasz Steinbeck. Y el profesor del instituto fue el profesor Ellinger, que es el director del Instituto de Radiofrecuencia dentro de la Universidad de la ATU-Dreza. Los contents que van a llevarse en esta presentación principalmente son motivación, pasando por el diseño del circuito. Luego los resultados, después de la realización del circuito en sí, y la conclusión. Se hacen algunas comparaciones con otros proyectos que se vieron y que existen en Estado del Arte. Lo principal es, más o menos, entender qué es un Phase Shifter. Hay muchas antenas que necesitan trabajar en muchas altas frecuencias. Eso existe ahora por la demanda de utilizar el mayor ancho de banda, sobre todo entre los 300, 500 GHz, pasando las ondas milimétricas. Eso es dependiendo mucho de la aplicación que se le va a dar. Por ejemplo, una puede ser la onda de redes para dispositivos móviles, o puede ser simplemente para transferencia de datos. Existen muchas soluciones que se pueden dar porque el principal problema que existe ahora es la pérdida de señal en distancia. Y eso va de la mano con la ganancia que se puede incrementar. Sin embargo, eso también genera problemas en la linearidad del dispositivo y también en el consumo de potencia. Entonces, lo más importante, obviamente, que tiene que ver con el dinero es el consumo de área. Que eso se ve por el Silicon Footprint. Al final, cuánto espacio vamos a ocupar dentro del silicio y cuánto va a ser efectivo a la hora de utilizar un sistema. En este caso, por ejemplo, una de las soluciones que se discuten es el Face Antenna Array, que se muestra, por ejemplo, en esta figura. El objetivo del dispositivo es colocar muchas antenas en paralelo. Cada una de ellas es un Face Shifter que al final, cuando se acoplan en un lóbulo principal, que es la señal que se está transmitiendo, puede tener un ángulo. Y por lo tanto, se puede focalizar más o menos la transmisión hacia un punto. Es decir, habría menos pérdida en el espacio y se podría mantener un ancho de banda alto en una frecuencia muy alta. Que son las aplicaciones que se llevan hoy en día. Los grandes desafíos, como se menciona, tal vez puedo poner un pointer. Los grandes desafíos principalmente son la pérdida en el espacio, que se da por la solta frecuencia que tiene la onda, la pequeña longitud de onda que contiene la señal. Reducir el consumo de área y incrementar la ganancia. La característica principal es que de manera electrónica se puede modificar el ángulo de este lóbulo, que ya existe de manera física, por ejemplo, en algunas antenas que se desarrollan a manera satelital y también puede ser para aplicaciones en este medio de transporte. Cada uno de estos face shifters o desfasadores se suman al final y, como se mencionó, puede generar un ángulo dentro del lóbulo. Y toda la transferencia de datos se puede dar hacia un punto fijo incrementando la eficiencia de la transmisión. La característica principal de un face shifter es que desfasa el ángulo, la fase de la señal que se está enviando. Y existen muchas soluciones para poder alcanzar este producto. Una de ellas es el vector modulator. Existen otras dos, por ejemplo, que se estudiaron, que fueron la discreta y también la de señal de reflejo, que es utilizando dispositivos pasivos. En este caso, lo que nosotros podemos obtener utilizando un face shifter sería el control de ganancia y el ángulo. Y los beneficios del face shifter, gracias a la modulación de la ganancia, es que puedes tener una alta ganancia y también un control de la fase de manera continua, no discreta. Aunque eso también depende de un DAC o de un control digital que se pueda dar dentro de la parte de preparación de la señal. Las partes más importantes de este face shifter, en el caso de vector modulator, que es la topología que se eligió, es primero un primer bloque, que es la generación de las señales de cuadratura, que es la señal en fase y la señal en cuadratura. Y luego un amplificador que se coloca al final y que puede recombinar ambas señales. En otras palabras, sería como una especie de divisor de potencia. Lo importante del primer bloque es que genere ortogonalidad entre las señales de fase y cuadratura. Y el objetivo del amplificador es que tenga una ganancia que permita más o menos conseguir un punto en común de ambas señales y poder combinarlas en una señal de RF, que sería la señal transmitida, con un desfase. Lo principal que se consideró en el diseño fue la ganancia en transmisión y área que se va a consumir. También deberían las señales que están a la salida del módulo de cuadratura, tener una ganancia similar. Sin embargo, no es prioridad, ya que la ganancia también se puede modificar en el segundo step, que sería en el bloque de ganancia, de ganancia variable. También existen posibles pérdidas de la señal en algunos bordes del esquemático. Eso también se puede controlar por medio de los parámetros de dispersión, que son los parámetros S. Y eso se puede finalmente corregir por medio de redes de matching, que pueden ser líneas de transmisión, capacitores, dependiendo de la carta de Smith. Los esquemáticos que se desarrollaron en base a estos dos bloques fueron principalmente el VGA y el PPF. El PPF es un Passive Polyphase Filter, que es un filtro pasivo, un RC básicamente, y lo importante es que este RC tiene también muchas topologías. En este caso es un single-ended. Y podemos generar ambas señales de cuadratura, es decir, una con 0 grados de desfase y otra con 90 grados de desfase. Y esta topología particularmente genera un beneficio a la hora de tener una ganancia diferente en frecuencia, pero la diferencia de fases es constante en toda la frecuencia. Esa diferencia en ganancia se puede controlar por medio del VGA. El VGA recibe ambas señales en el cascodo y la ganancia se puede controlar por medio de estos voltajes, que son el voltaje de viasing o de vías de la señal en fase y el voltaje de vías de la señal en cuadratura. Esto también se puede controlar de manera digital, pero en este caso se fijaron los valores para cada uno de los steps que se habían generado. Los otros elementos que se encuentran alrededor, que por lo general son pasivos, bueno, en este caso son todos pasivos, son capacitores y resistencias, son o bien utilizadas para un bloqueo de señal DC o para bloqueo de señal RF. Sobre todo los transmisores en línea, por ejemplo, son más difíciles de calcular dependiendo de la carta de Smith y sobre todo porque generan mucho impacto en el consumo de silicio. Otras topologías normalmente pueden utilizar un balloon, un marcha en balloon, pueden utilizar un filtro launch o pueden utilizar diferentes filtros pasivos que generan también silencio en cuadratura y con mucho más ancho de banda, pero tienen un gran impacto en el área. En este proyecto lo que se intentó fue reducir el consumo de área y todavía poder alcanzar una alta ganancia. Para poder hacer la transición del esquemático al layout, algo muy interesante, aparte de que se hizo el diseño bloque por bloque, como se menciona aquí, es la característica principal de la herramienta que se utilizó, que en este caso fue ADS, que tal vez puedo hacer un salto para enseñarles. Lo importante de este programa, ADS, a diferencia de Cadence y a diferencia de Sinopsis, Mentor y otros interfaces para poder diseñar circuitos, es que te deja, por ejemplo, hacer las simulaciones una vez que terminas con el esquemático e inmediatamente saltas con el layout. Y a partir del layout se pueden incluir esos bloques de layout dentro del esquemático y simularlos. Es decir, hacer como una especie de esquemático post layout, una mezcla de esquemáticos con post layout. Entonces, a la larga genera ventajas porque puedes ir añadiendo uno por uno de los bloques a medida que vas terminando el layout y puedes también corregirlos con temprano. No se tiene que esperar a hacer todo el, por ejemplo, el flow planning, luego terminar de hacer todo el bond path, el bond diagram para poder hacer la simulación. Desde antes ya se puede ir avanzando. Sí, y como se mencionó, se fue diseñando bloque por bloque, añadiendo uno por uno el esquemático, realizando las simulaciones a través de la carta de Smith. Y finalmente, obteniendo los valores de ganancia y los valores de fase de cada señal discreta. En este caso, por ejemplo, lo que se recomienda más en el instituto fue utilizar el metal 2 para la tierra y el top metal 2 para la señal de RF. En este caso, en esta tecnología se utilizan 7 niveles de metal dentro del backend y está provisto por otra compañía que es XFAP. A diferencia del frontend, que son los, la tecnología que se utilizó fue de silicio germanio por alta frecuencia máxima. Y, por ejemplo, aquí también se puede ver un cross-section de la tecnología que se utilizó. En este caso, XFAP, el backend, y HP, que es el instituto para high performance systems, que es del instituto de Leibniz, aquí en Dresden también. Y también se puede ver, se puede describir mucho más la parte del frontend, como por ejemplo las capas de pasivación, los insuladores de silicio. Pero eso tampoco no fue mucho tema del proyecto que se llevó. Más importante fue las simulaciones post layout, solamente enfocadas al desempeño de la topología. La línea de transmisión que se utilizaron fueron coplanares. También existen las que se pueden redondear por material para ser conductores de señales RF. Pero estas son más o menos las más simples y las que se pueden calcular más rápido por medio de la simulación. Y para el PPF, es decir, el polyphase filter, por lo general, como es un circuito que contiene simetría en los elementos, se puede utilizar centroide común para poder hacer el layout. En resumen, el layout es este. Tal vez podría haber puesto al costado una comparación con los otros, el estado del arte que se hacen con los otros proyectos, que pueden tener mucho más consumo de área, dependiendo principalmente de cuáles son los dispositivos que se utilizan. En este caso, vemos que el VGA, que es esta parte de aquí, ocupa muy poca área, al igual que el PFF, en comparación a un balloon, por ejemplo, o un acoplador de Lange. La idea principalmente era reducir el consumo de área en base a estos dos puntos. Y podemos ver que gran parte del área se consume principalmente por las líneas de transmisión, que son estos ángulos de 90 grados y estas líneas de transmisión. Y, obviamente, esto genera un gran impacto y a la larga puede verse igual que un acoplador de Lange o un Martian Balloon. Es decir, no genera muchas ventajas a la hora de consumo de área. Sin embargo, si consideramos solamente el PPF, si es muy poco, el centroide común se desarrolló, por ejemplo, aquí. Se pueden ver ambos capacitores y resistencias que se encuentran entre la capa de Metal 1 y Metal 2. Pero como es una representación en 3D, es un poco más difícil de identificar. Otro punto muy importante que se desarrolló en el trabajo fue que se utilizó el FEM, Finite Element Method, para poder desarrollar simulaciones dentro de cada bloque por separado. Y después de desarrollar cada FEM, se fue incluyendo dentro del esquemático. Es decir, esto comenzó, por ejemplo, se comenzó con el PPF por primero, para el desarrollo de las señales en cuadratura, luego el VGA, y finalmente se fueron colocando cada una de las líneas de transmisión. Dentro del diagrama polar, todos los estados que se pueden conseguir alternando las señales de vías son todos los puntos que se pueden ver aquí. En este caso se utilizaron 4 bits, es decir, 16 estados. Sin embargo, 16 estados combinados daría 256. Y esos son todos los puntos que se pueden ver aquí. Lo principal es la ganancia que se mantenga en constante, es decir, utilizar uno de esos anillos, que sería, por ejemplo, en este caso 2.5, que sería 7.9 decibelios, y que se consiga en 90 grados, es decir, solamente el primer cuadrante, que sería, por ejemplo, desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Y los puntos intermedios se podrían coger para poder conformar los 16 estados del phase shifter. Para poder realizar esto, dado que se encuentra un VGA, un amplificador de ganancia variable dentro del circuito, no es pasivo, es un elemento activo, genera consumo de potencia. Y en este caso fue de 3.36 miliwatts, o disipación de potencia. Y este consumo se desarrolló para 7.9 decibelios a 60 gigahertz. Y el valor de 60 gigahertz se utilizó como referencia también para comparación con el estado del arte. Los estados de fase de los 16 estados más o menos se muestran aquí, a 60 gigahertz, entre, por ejemplo, menos 150, 140, hasta 230, 240, que son más o menos los 90 grados que queremos alcanzar, que es un cuadrante del diagrama polar. Y el error de RMS fue de 2.49 grados en el punto, que es decir, el error que existe entre la fase ideal que queremos conseguir y la fase real que se conseguía con el estado colocado. La ganancia de transmisión y el ancho de banda se calculó principalmente con la regla de la mitad de la pérdida de potencia, es decir, con el ancho de banda de 3 decibelios. Y este fue entre 57 y 64 gigahertz, que en comparación a muchos trabajos es un ancho de banda muy pequeño. Sin embargo, podríamos decir que tenía una ganancia muy alta. Y siempre hay un trade-off entre estos dos puntos. Y al final, también hay un trade-off con el área que se va a consumir al final. Se pueden utilizar componentes, acopladores pasivos, que son mucho más eficientes y consiguen una ganancia y un ancho de banda mucho más aceptable, pero cuesta más caro a la hora de implementarlos dentro de un, por ejemplo, multiproject buffer o a la hora de ser implementados de manera serial. Finalmente, la conclusión es que existen otros diseños que consiguen buenas ganancias. La propuesta de aquí pudo alcanzar buena ganancia bajo consumo de potencia y tal vez lo más importante fue el consumo de área, pero que a la vez fue muy impactado por las líneas de transmisión dado que el matching no es desarrollado por los elementos de cuadratura, sino por los terminales de señal en RF a la salida de cada uno de los bloques. En este caso fue optimizado a 60 GHz por poder compararlo con otros trabajos que se va a presentar después. La elección del polyphase filter fue principalmente por el bajo consumo de área y finalmente gran parte del área fue utilizada para líneas de transmisión que sería para las redes de matching, que es justamente uno de los principales problemas de los elementos activos. En este caso se hizo una comparación con otros proyectos que se desarrollaron en años similares desde el 2016 hasta el 2020. Lo más importante tal vez a resaltar aquí es que la ganancia es más o menos alta. El gran problema como se menciona es el ancho de banda y tal vez que las capacidades se incrementan mucho, el performance incrementa mucho cuando trabajamos solamente en un cuadrante. Cuando tenemos 300 desintegrados en el rango de fase para modificar siempre hay muchas más pérdidas y por lo general cuando vamos de 90 grados a 360 se tiene que utilizar multiplicadores de frecuencia o quadruplers como se suele mencionar. El consumo de potencia también es regularmente bajo pero de nuevo porque solamente trabajamos en un cuadrante y el área también es pequeña pero igual sigue siendo grande en comparación con los otros porque las líneas de transmisión fueron muy grandes. Tal vez algo interesante para este proyecto fue que utilizamos transistores geopolares de heterojuntura que fueron dados por la tecnología de IHP de 130 nanómetros y estos permiten una alta frecuencia máxima de máximo 450 GHz hasta me parece 500 GHz dependiendo de cuál es la licencia que se está comprando y cuál va a ser la tecnología que se va a cambiar. Algunas que tienen mayor grado de selectividad para poder disponer de la capa de silicio germanio dentro de la base del transistor que sería esta línea roja que se menciona aquí. Normalmente esto es lo que vemos hoy en día las personas que trabajamos en layout a la hora de proponer un diseño tenemos que ver cómo va a ser la tecnología desarrollada al final. Este es un cross section de una tecnología que en este caso es combinada por el XFAP y la IHP para el front end of line y para el back end of line este basado en cobre y siempre hay muchos errores de design rule hay muchos problemas que se tienen que discutir casi siempre con la línea de negocios porque algunas licencias algunas células estándares no son bien adquiridas por los productores es decir por las fábricas o no son bien explicadas para las casas de diseño y siempre hay un feedback que tiene que dejarse llevar por los diseñadores de cada design house y por el manufacturer que está ofreciendo de la tecnología esto ya mencioné que fue el software que se utilizó para el desarrollo del proyecto esas son algunas ecuaciones para para la en caso de la ganancia de transferencia en caso de los parámetros de dispersión y la frecuencia de corte y la y la diferencia entre las señales de cuadratura y en fase algunas otras topologías que se pueden ver dentro de los dentro de los polyphase filters filtros polifásicos son principalmente divididas entre single ended y differential las diferenciales son generan más beneficios a la hora de la ganancia de eficiencia de la señal reducir el ruido y en el caso del tipo 1 y el tipo 2 principalmente es en frecuencia se puede conseguir una ganancia constante y una diferencia de fase variable o al revés en el tipo 2 se puede conseguir una ganancia variable en la frecuencia pero una diferencia de fase constante en este caso esta genera mayor competencia porque asegura que va a haber 90 grados para cualquier frecuencia entre las dos señales que se generan a la salida los puntos que se han elegido para poder generar los estados son discretos a pesar de que existe un control de las señales continuo se tiene que elegir dado que el circuito se controla por un DAC y estos puntos pueden ser también generados eso sería parte de otro proyecto para poder generar un DAC pero lo ideal es que la ganancia de la salida entre estos dos puntos pueda tener más o menos una ganancia constante que sería como se mencionó antes los puntos de en este caso de 7.9 decibelios o 2.5 ganancia voltaje es decir estos puntos que se encuentran en esta circunferencia ese error también se utiliza para hacer un cálculo de error de ganancia o error de magnitud en RMS y en este caso fue 0.23 decibelios algunas simulaciones de post layout también se desarrollaron pero principalmente fue gracias al finite element method que se desarrolló utilizando los modelos provistos por la fábrica luego hubo un gran error para el caso de las señales reflejadas a la entrada del circuito en este caso el perdón a la salida el S22 sin embargo se pudo más o menos reducir un poco entre el ancho banda de interés que era entre 57 y 64 gigahertz pero eso también depende mucho de los dispositivos que se utilizan a la salida sobre todo los capacitores y líneas de transmisión casi en todo el proyecto fue lo que más se trabajó y finalmente es otra tabla de comparación de estado del arte pero aquí se hace más atención se da más atención al error de ganancia error de fase y la resolución en bits que por lo general es común utilizar 4 bits para el DAC que va a generar las señales para poder controlar los 16 estados del phase shifter y eso sería todo gracias Juan he estado con un problemita aquí de conexión ya me conecté Juan muchísimas gracias por tu presentación no sé si hay alguna pregunta pregunta para nuestro participante sí Julio Saldaño por favor hay que activarle el micrófono por favor a Julio Saldaño hola me escuchan escuchan Mario sí sí se dejo ya claro hola Juan unas curiosidades hay un trabajo en tu comparación que disipa mucha potencia creo que es la referencia 2 voy a verlo un momento aquí sí la referencia la segunda columna ¿sabes si ese trabajo tal vez puede ser la otra también cualquiera puede ser esa claro puede ser esa esos 38 miliwatts ¿tú crees que ellos están incluyendo algún power amplifier en su circuito? creo que no utilizar un power amplifier creo que no sería muy ventajoso a los 300 gigahertz es que esas aplicaciones por lo general sí tal vez cometí el error aquí de mencionar solamente el ancho de banda pero las aplicaciones por lo general de estos circuitos después se van a utilizar en un quadrupler y terminan siendo utilizadas en 300 ya hertz o un poco más es decir son milímetro wave pero más altas y utilizar creo que un power amplifier no es muy ventajoso a muy de frecuencias o sea estos circuitos no se conectan directamente a la antena se conectan a otra etapa es lo que quieres decir exacto sí son sistemas mucho más grandes de hecho normalmente esta área de aquí se suele multiplicar unas 20 o 100 veces dependiendo de cómo va a ser el es justamente lo que se mencionó al inicio del face antenna array se diseña por ejemplo uno de los elementos pero al final se utilizan decenas o cientos sí lo que ya existe hoy en día creo que son esos elementos pero físicos se activan uno a la vez por ejemplo las tecnologías MIMO Multiple Input Multiple Output o por ejemplo los Beamforming que ya existen en el mercado esos son implementados por ejemplo por Ericsson por Nokia por Huawei para 5G para 6G por lo general son físicos son antenas distribuidas en una matriz pero no es el Beam no es modificado de manera electrónica es solamente física y más o menos cuánto es la potencia de entrada que reciben estos estos desfasadores viene de un LDA o para la aplicación o para solamente la producción o sea para la modificación de la señal ajá para conformar el Beam tú tienes que desfasar una señal que recibes en la entrada esa señal normalmente ¿con qué potencia viene? eso es independiente es decir es que depende mucho existen dos consumos bueno dos potencias disipadas una de ellas es la que consume el circuito para poder desarrollar el desfase que es fija dependiendo de cómo qué tecnología se maneja los transistores en este caso puede rondar los 100 miliwatts 200 miliwatts pero la señal de entrada en RF eso es independiente se puede utilizar señales por ejemplo dependiendo de la aplicación si son para transmisión de datos a medios de transporte pueden tener 80 watts 40 watts las antenas por ejemplo que yo he visto físicas que se desarrollan para aplicaciones de automóviles por ejemplo que se manejan de manera automizada automatizada pueden tener entre 40 y 80 watts que es lo que un boom para digamos un rayo de cobertura de un kilómetro o un kilómetro y medio máximo tienen en realidad muy poca cobertura y con 40 watts 80 watts y es bastante normalmente hoy en día se utilizan antenas para transmisión de datos de 20 watts por ejemplo para las redes móviles pero ese consumo de potencia es solamente para la señal de RF que se está enviando porque esta potencia que se utiliza aquí que en realidad se puede multiplicar por 10 o por 100 es decir 300 mili watts esto es lo que se consume solamente para el circuito de desfasaje o sea no tiene que ver con la señal transmitida ok bueno es que una última pregunta ese error de ganancia y de fase que obtuviste es debido solamente a la resolución del DAC o hay algún efecto que el simulador ha tomado en cuenta algunas férdidas en sí es directamente proporcionar a los bits que se ha elegido pero también a la topología al final todo impacta en qué tan qué tan exactos son estos puntos en realidad así como esta gráfica se pueden generar miles dependiendo de cómo se calibra la línea de transmisión los circuitos de matching a la salida y a las entradas del circuito el objetivo más o menos es obtener un cuadrado que no lo no lo puede hacer muy bien pero se pueden hacer cuadrados mucho más exactos con ganancias más pequeñas digamos a un al valor de uno de uno de ganancia de voltaje de entrada voltaje de salida cero exacto cero pero ese es el problema esa es la la incógnita de la ganancia siempre a medida que incrementamos esto nuestro matching va a ser peor y vamos a tener que consumir mucha más área para poder hacer que se vuelva más estable y eso siempre al final termina regresando a la carta de Smith sí más o menos estos datos son muy diferentes de por ejemplo una simulación de esquemático porque esta simulación se desarrolló por medio de FEM y eso fue gracias a los modelos que se utilizaron en layout ok gracias gracias por tu respuesta muchas gracias Julio alguna otra pregunta de de nuestros invitados participantes del día de hoy bueno parece que no que no tenemos más preguntas entonces yo te agradezco mucho Juan por tu presentación por tu tiempo que va a ser de mucha utilidad para para partir para futuros proyectos acá en el grupo y obviamente siempre contar con tu apoyo estimado Juan muchísimas gracias por tu participación muchas gracias a todos los presentes gracias Mario bueno y con nosotros será para la próxima semana también tendremos otra presentación que la comunicaremos con el oportuno tiempo muchísimas gracias a todos buen día para todos ustedes hasta luego gracias hasta luego